¡Alto! ¡No te muevas! Este sitio está muy vigilado. ¿Qué? ¡Te mataré! ¡Lo tengo a tiro! ¡Te tengo! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Hay que seguir! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Esto es tu fin, perro! ¡No vas a escapar! ¡Ahí! ¿Cansado? ¡Ahí está! ¡No! ¡Eso es!